La imagen de Ahed Tamimi dio la vuelta al mundo tras abofetear a un soldado israelí después de que fuera atacado su primo de 15 años. Así ha posado la joven con su familia de visita en Madrid tras permanecer recluida varios meses en las cárceles del régimen sionista. En rueda de prensa ha denunciado que existen más de 6.000 prisioneros palestinos, más de 350 de ellos son niños. Deseo que toda la presión que se ha hecho por mi causa se haga por la causa de todos los prisioneros palestinos. Y espero y deseo que siempre estén con nosotros y que luchen junto a nosotras para acabar con la ocupación. Preguntada por Hispantv acerca de las últimas declaraciones de Mahmoud Abbas que aboga por una solución pacífica al conflicto, la activista ha mostrado su respeto al presidente palestino. Respeto al presidente Abbas por todo lo que hace. Hablo como parte de una nueva generación que no va a nacer como las generaciones anteriores que han sido asesinados y encarcelados. Y luchando por una solución de dos estados. Nuestra generación no va a parar ante el mundo. La joven ejemplo de lucha del pueblo palestino ha recibido de manos del tercer teniente alcalde de la ciudad una pulsera inspirada en la puerta de Alcalá, uno de los monumentos más conocidos de España. Además, un libro y una carta de la alcaldesa, Manuela Carmena. Ahed es una de las niñas y niños que han sufrido cárcel, algo totalmente contrario a los más elementales derechos del niño. De la capacidad de no dejarse destruir. Yo creo que eso es lo que representa la resistencia palestina y lo que la familia Tamimi representa más claramente. No deja de ser una niña. El temperamento de luchadora le sale cuando tiene que salir. A pesar del sufrimiento, Tamimi a sus 17 años sonríe. Es un icono de esperanza para una Palestina libre. Alejandro Melgares, Hispan TV, Madrid.